¡Vamos, vamos, vamos! Queridos hermanos del Partido Comunista de México, queremos entregar nuestro saludo a través del primer secretario general, el compañero Pavel Blanco, al quinto congreso de este partido, de esta organización que lucha en el otro extremo del continente por una mejor vida para todos los mexicanos. Desde aquí, desde Chile, del otro extremo del continente, la dirección nacional reunida ha decidido enviarle un saludo que se haga extensiva a todos los militantes del glorioso Partido Comunista de México. Desde aquí, luchando, en México luchando, reencontrándonos, tratando de impedir que el imperialismo norteamericano nos secuestre la historia que pertenece a América Latina. Desde aquí, los hijos de Manuel Rodríguez hacia los hijos de Zapata, queremos mostrar nuestro afecto, nuestro gran cariño y desearle a todos que este quinto congreso tenga todos los éxitos, se cumplan con los objetivos para el cual fue diseñado. Sabemos por la calidad de los militantes que así será. Desde Chile, la dirección nacional del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, un gran abrazo a todos nuestros hermanos militantes del Partido Comunista de México. ¡Viva el Partido Comunista de México! ¡Viva! ¡Viva el movimiento patriótico Manuel Rodríguez! ¡Viva! ¡Adelante! Es un claro Rodríguez por su padre, es un Manuel cierto hermano por la patria, a la lucha va por la patria.